Quiseme, pero quise mal, quise mal, pero también voy a aprender a quererte. No hay más tiempo que perder, la vida corre y no se va, hay que ser que dar. Aprendamos a querernos, a amarnos, a mirarnos de donar. No hay más tiempo que perder, la vida corre y no se va, hay que ser que dar. No hay más tiempo que perder, la vida corre y no se va, hay que ser que dar. No hay más tiempo que perder, la vida corre y no se va, hay que ser que dar. No hay más tiempo que perder, la vida corre y no se va. No hay más tiempo que perder, la vida corre y no se va, hay que ser que dar. No hay más tiempo que perder, la vida corre y no se va, hay que ser que dar. Gracias. Gracias. Gracias.